Bueno, estamos aquí en Mateo capítulo 10, la tercera parte de esta sección, costos y recompensas del discipulado, versículo 32 al versículo 42, estamos recordando los versículos 32 al versículo 33, ya habíamos citado entonces a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ya hemos hablado respecto a la palabra confesión, con respecto a su pregunta de que pueda haber comunión y no confesión, bueno, las dos cosas están muy ligadas y prácticamente diríamos que no se pueden separar, dicho esto, pues afirmamos entonces que si hay comunión hay confesión y al haber confesión hay evidencia o debe haber evidencia de comunión, entonces yo creo que la comunión con Dios va de la mano con la confesión, es decir, el expresar públicamente nuestra adhesión a él, confesar públicamente nuestra adhesión a él, tanto de manera verbal como nuestro testimonio, bien, ahora ahora vamos a pasar entonces al siguiente tema que es, bueno, la oposición de la familia, versículo 34 al 36, habíamos también hablado de ello, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz y no espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa, bueno, aclarábamos en primer lugar que el Señor es el príncipe de paz, ya lo habíamos citado, Isaías 9, 6 y Juan 14, 27, mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no la doy como el mundo la da, entonces el Señor no viene deliberadamente a promover violencia, es decir, no es el propósito inicial del Señor, habíamos visto que el Señor tiene una intención primaria, ¿cuál es la intención primaria? Predicar el Evangelio, cierto, que las personas se acerquen a Dios, se arrepientan y reciban pues la salvación, pero al lado de esa intención primaria, pues hay un resultado, ¿cuál es ese resultado por así decirlo involuntario? Es decir, un efecto que el Señor no viene a provocar, pero produce de manera involuntaria, por así decirlo, ¿cuál es ese efecto, cuál es esa reacción? Pues el rechazo, el rechazo de las personas, el rechazo de la familia, de hecho el mismo Señor, el propio Señor Jesucristo, pues experimentó aquí en la tierra ese rechazo por parte de su familia, ¿sí? Porque aún dice que su madre y sus hermanos en un principio no creían en él y creían que estaba fuera de sí, eso lo dice el Evangelio de Juan, por consiguiente, pues el Señor mismo no solamente está hablando de algo ajeno a su experiencia, sino algo que en su ministerio terrenal experimentó. Y si lo experimentó el propio Señor, pues ¿será que nosotros como discípulos podremos eximir, pues ser eximidos de este punto? Pues creo que no, creo que no, entonces decimos que cuando el Señor habla de yo no he venido para traer paz a la tierra, sino para, perdón, he venido a traer espada, no paz, sino espada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el resultado de la predicación del Evangelio produce el rechazo, produce el escarnio, produce pues la ira de algunos, no porque el Señor se proponga en un principio a eso, pero es el resultado, por así decirlo, involuntario, ¿no? Ya lo habíamos leído anteriormente, cito el comentario del Mundo Hispano, dice, hay una diferencia fundamental entre la intención primaria de la misión de Jesús y el resultado práctico de la misma. La intención primaria de Jesús fue y es la paz entre el hombre y Dios, y entre el hombre y el hombre. Jehová es el Dios de paz, él mandó a su Hijo al mundo para traer paz, Jesús se conoce como el príncipe de paz, él anunció paz para los hombres, él es nuestra paz, él logró nuestra paz con Dios en la cruz, sin embargo, el resultado práctico de su venida al mundo y de su venida al hogar es a veces lo opuesto a su intención. Su intención era en un principio traer espada, no, pero es el resultado, por así decirlo, involuntario, de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, apliquémoslo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo no se fue por todas las regiones y las provincias de Roma a generar tumultos y revueltas y protestas por parte de los gentiles, eso fue el resultado de la predicación del Evangelio, Pablo no se propuso en un principio, pues, generar revuelo, ¿no? Pero, ¿qué decían sus enemigos de él? Pues, decían, estos que trastornan el mundo entero, ahora han venido aquí. ¿Qué decían sus enemigos? Este hombre no conviene que viva, ¿cierto? Y en Éfeso también se levantó un alboroto por la predicación del Evangelio. Pablo no se proponía, él no dijo, voy a Éfeso a promover un alboroto, no, voy a Éfeso a proclamar la palabra y la proclamación de la palabra, ¿qué produjo? Pues, produjo, entonces, pues, el rechazo, ¿no? Produjo la oposición y la hostilidad de quienes estaban allí, ¿no? Bien, entonces, hablamos con respecto al amor a Jesús antes que a la familia y a uno mismo. Aquí nos vamos a centrar, entonces, que el amor hacia el Señor Jesús debe estar por encima, en primer lugar, de la familia y, en segundo lugar, por encima de uno mismo. Vamos a leer esto de los versículos 37 a 39. Dice así. Vamos a tomar otros pasajes que son paralelos a este. Lucas capítulo 12, del 49 al 53. Lucas capítulo 12, del 49 al 53. Duro, por favor. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Gracias. Entonces, lo está diciendo, en términos muy similares, a Mateo capítulo 10. Y habla precisamente de esa división que se produce al predicar el Evangelio. Veámoslo en término macro, es decir, en términos grandes. Y ya me van a entender con este ejemplo. Cuando la Reforma empezó, pues Europa entró como en una división. Una división, es decir, aquellos que promovían la Reforma y aquellos que estaban en contra de ella. Incluso hubo guerras, no estoy justificando las guerras. Y yo creo que los siervos de Dios no las justificaron en su momento. Pero Europa, ¿cierto? En Europa hubo como una convulsión. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se empezó a hablar de la lectura de la Biblia. Se empezó a proclamar el Evangelio. Verdades que estaban escondidas debido a la superstición, la tradición, la religión. Entonces, ¿eso qué produjo? Eso produjo, ¿cierto? Un alboroto en Europa durante esos siglos. Estamos hablando del siglo XVI. Como dos siglos de revueltas en Europa. Es decir, hubo una agitación grande en ese continente. ¿Por qué? Debido a la Reforma. ¿Era mala la Reforma? No, para nada. Era necesario despertar a las verdades del Evangelio. ¿Pero qué produjo eso? Produjo el celo y el odio de la religión. Que empezó a levantarse y a perseguir a los cristianos. Dese cuenta que una causa tan noble y tan útil hasta nuestros días como lo fue la Reforma fue motivo de disensión en toda Europa. Y se dividió Europa. Pues eso lo veo menos en término macro. Aquí lo estamos viendo en términos de familia. En familia también ocurre lo mismo. De hecho, nosotros vimos aquí una película hace poco, una película que al lado de eso, religión, fuerza de la costumbre. ¿Cierto? Que iba a haber disensión en las familias, en una sola familia. ¿Por qué? Porque unos creyeron y otros no creyeron. Y entonces hubo un conflicto. Y en particular el conflicto procedió de los inconversos, que son los que de una u otra forma defienden su posición. ¿Sí? Pero va a haber esa división. Va a haber esa disensión. Y es de lo que nos están hablando acá. ¿Y qué nos dice ahí también? Dice precisamente, perdón, en esos versículos, precisamente nos habla de que... Va a haber en la familia, aún de los mismos seres queridos. El Señor está tocando un área sensible, como es la familia. Es decir, que aquí el Señor nos está llevando a un grado de fidelidad mayor del que hasta ese momento de pronto los discípulos hubiesen experimentado. Es decir, Jesús no es una materia más. Jesús no es como un área más en mi vida, como las otras. No. Jesús debe ser el centro de mi vida y Él debe regir en todos los asuntos de mi vida. Es decir, el discipulado es exigente. El discipulado requiere una renuncia completa del discípulo. Y ya estaremos hablando entonces con respecto a esa renuncia. Pero aquí ya estamos viendo que la devoción al Señor debe estar por encima de quiénes? De la familia. De la familia en la carne. Sí. De carne y hueso. Lucas capítulo 14, del 25 al 33. También ya lo habíamos leído. Pero lo retomo. Dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil al que viene contra él con 20 mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos de él, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿A qué se refiere en particular a ese todo lo que posee? Bueno, ya habíamos hablado, lo había dicho anteriormente, la familia y aún dice a él mismo. Y sí, las cosas materiales. Pero creo que aquí está poniendo algo más allá incluso de las cosas materiales. Todo. O sea, no solamente lo material, aquí también está involucrando a la familia, a la familia, ¿cierto? Porque uno de los impedimentos para servir al Señor muchas veces es la familia. Uno de los impedimentos para seguirle es la familia. Y habíamos citado ese proverbio popular, ese dicho popular que no hay cuña que más aprete que el mismo palo. Y es verdad, quienes más se oponen y más crueles son, quizá a veces, son los de la propia familia. Entonces aquí dice que iban muchas multitudes. Y yo creo que no es casualidad que se mencionen las multitudes y luego la enseñanza del Señor. Porque iba mucha gente, pero la gente de pronto no tenía una dimensión de lo que significaba el discipulado. El discipulado es sinónimo de renuncia. Y el Señor precisamente, como que, ¿qué hace? Como que les para el carro a las multitudes y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos. Es decir, el Señor les está haciendo el desafío para que no solamente le sigan por los milagros, no solamente le sigan para escucharlo, sino para que de verdad haya un compromiso y quieran seguirle. Entonces es llamativo que aquí no haya obstáculos. Aquí precisamente habla de grandes multitudes, pero el Señor quiere que esas multitudes atiendan y puedan considerar el costo del discipulado. Entonces el Señor les está haciendo ver realmente lo que implica el discipulado. Esto me hace acordar en Juan capítulo 6, cuando el Señor les decía claramente a los judíos, si alguno no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en él. Y dice que desde ese entonces muchos se volvieron atrás y ya no seguían al Señor, porque el Señor puso las cosas claras, claras, claras. Esto también me hace acordar, como para que entendamos lo que quiero decir, cuando Gedeón convocó a la guerra y vinieron muchos, creo que eran 32 mil personas, para enfrentar a los madrianitas. Pero pasaron por una serie de pruebas, hasta que finalmente quedaron 300. O sea que de esos 32 mil, ¿cierto? Pues imagínese, menos del... No, uno, no, es que el 0, algo por ciento, porque si son 32 mil, el 10 por ciento son 3 mil 200. Si es así. Y el 1 por ciento son 320. O sea que menos del 1 por ciento se definieron. Eso también está acorde a lo que enseña el Evangelio. Y los probaron hasta para tomar agua. Y los probaron hasta para tomar agua. Pero ¿a qué vamos con esto? Esto nos confirma, como ya hemos visto en el Sermón del Monte, que muchos son los llamados, pocos los escogidos, que el camino a la vida es estrecho, angosta la puerta, se estrecha la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. En contraste con los muchos que van por la puerta ancha, el camino ancho, la puerta amplia, ¿cierto? Y ese camino que conduce a la perdición. Entonces el discipulado es para realmente gente de un calibre que solamente el Señor puede moldear. Entonces es muy admirable ver el discipulado desde lejos. Pero el Señor nos está llamando a un compromiso. Un compromiso. Como lo que estamos nosotros viendo acá. Entonces grandes multitudes iban, pero el Señor les muestra. Mire, si alguno no aborrece, y es una palabra como fuerte, ¿no? Tanto que la Nuestra Internacional parafrasea, dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, habla de sacrificar, pero la palabra literalmente es odiar o aborrecer. ¿Cómo así? ¿Será que tenemos que aborrecer a nuestra familia especial y tratarla mal? ¿No volverle a hablar? No. Ya habíamos aclarado que la Biblia tenemos que verla en contexto con toda la Escritura. Es decir, no podemos tomar pasajes aislados. Si yo tomo este pasaje aislado, pues tendríamos razón para decir, no, no, tenemos que tratar mal a los demás y aborrecer sobre todo a nuestra familia. Si lo tomáramos aislado, aclaro. Pero como lo estamos tomando, en contexto con toda la Biblia, hay otros pasajes, como ya habíamos mencionado, Efesios capítulo 5, 25, el Señor le ordena a los esposos a amar a sus esposas. Y en Tito, también habíamos mencionado, que las mujeres deben amar a sus esposos y a sus hijos. Entonces, lo que el Señor aquí está hablando no significa que no se deba amar al cónyuge, que no es cristiano, y que no se deban amar a los hijos y a los esposos o al esposo que no es cristiano. No. Hay que amarlos. Pero, este no es un asunto de exclusión. Es decir, amar a Dios y no amar a la familia. No. Este es un asunto de prioridad. ¿Qué quiero decir con esto? Amar a Dios, más que a la familia. ¿Está claro? Este pasaje no significa amar a Dios en vez de la familia. No. Amar a Dios más que la familia. Es decir, mi devoción, mi fidelidad, mi lealtad, en primer lugar, es al Señor y luego a la familia. ¿Se refiere todo al primer lugar? Se refiere al primer lugar. O sea, que dicho de este modo, y William MacDonald, ya lo había aclarado que así lo explicaba, dice aquí aborrecer porque mi amor por Dios es tan grande y supremo y prioritario que todo lo que esté alrededor de ese amor pareciera aborrecimiento. Repito, mi amor por Dios es tan grande que todo lo que alrededor de ese amor se mueve, es decir, mi familia, mis asuntos, pareciese aborrecimiento. ¿Sí? O sea, que amo tanto al Señor que pareciese que aborrezco a mi familia. aborrecimiento. ¿Sí? Es el primer lugar para él. Es el primer lugar entonces para él. Es el primer lugar para él. No es que no le hable a mi familia, sino que mi primer lugar es para el Señor a tal punto que ese amor es tan grande para con Dios que pareciese que aborreciese a mi familia, pero no es así. Repito, entonces doy otro ejemplo, otro ejemplo. Yo podría decir y ustedes pueden pues esta, este saco, esta chaqueta que tengo acá pues es blanco, parece blanco, pero si lo ponemos al lado de una chaqueta de una camiseta nueva esto tiene una coloración gris. O sea que esto es blanco supuestamente pero cuando lo pongo al lado de algo más blanco esto parece gris pero no es que sea gris sino que la blancura de otra cosa hace ver esto más oscuro. De la misma manera mi amor hacia mi familia ¿cierto? Debo amarlos en el Señor es algo legítimo pero en cuanto a cuestión de la altad prioridad y devoción mi primer amor debe ser para el Señor a tal punto que pareciese que aborrezco a mi familia hay que aborrecer todo lo que quiera ocupar el lugar aborrecer todo lo que quiera ocupar el primer lugar pero este es un asunto de prioridades este es un asunto de prioridad ¿está claro? Por encima de mi familia está el amor perdón al Señor ya hemos citado dos ejemplos en primer lugar el ejemplo de Abraham Génesis capítulo 22 versículo 12 Abraham amaba a su hijo claro Dios Dios mismo le dijo sacrificame a Isaac tu hijo al que amas o sea Dios mismo está constatando que Abraham amaba a su hijo pero el amor a su hijo no impidió que hiciese la voluntad de Dios a tal punto que pareciese aborrecimiento pero no era aborrecimiento era que estaba poniendo el amor y la devoción al Señor por encima de su propio hijo también habíamos leído y vuelvo y cito jueces capítulo 6 versículo 25 jueces capítulo 6 versículo 25 y dice allí en ese pasaje aconteció que la misma noche le dijo Jehová a Jedeón toma un toro del ato de tu padre el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado entonces Kedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado se dijeron unos a otros ¿quién ha hecho esto? y buscando e inquiriendo les dijeron Gedeón hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a Jonás saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él y Joás respondió a todos los que estaban junto a él contenderéis vosotros por Baal defenderéis su causa cualquiera que contienda por él que muera esta mañana y si es un dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar hasta ahí la lectura entonces aquí hay dos cosas una la que ya dijimos que el amor al Señor y la devoción al Señor la lealtad al Señor debe estar por encima de la lealtad a la familia y en segundo lugar el siguiente principio cuando ponemos en primer lugar nuestra lealtad al Señor antes que la lealtad a nuestra familia nuestra familia puede ser convencida pues como ocurrió en este caso convencida o sea puede entrar en razón nuestra familia puede llegar a entrar en razón entonces cuando se pone la lealtad al Señor por encima de la propia familia pues la familia recibe como beneficio también el ser convencida para que reciba el Evangelio o sea que se conviertan como dice el profeta Jeremías conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos entonces cuando le ofrecemos al Señor nuestra lealtad es una manera también quizá indirecta de compartirle a nuestra familia y llevarlos a Cristo nuestra firmeza puede contribuir a que nuestra familia busque a Cristo aunque en el momento no pareciese no pareciese porque precisamente se le dice que derribe el altar de Baal que su propio padre había hecho y después es su propio padre el que defiende a Gedeón es decir le da la razón a Gedeón pero producto de la obediencia de Gedeón dice que lo hizo de noche bueno pero lo hizo que tan cobarde pero lo hizo cuál es el punto acá no si lo hizo de día o de noche lo importante es que Gedeón fue obediente y le pidió muchas pruebas al Señor y algunos criticarán que Gedeón haya pedido tantas pruebas yo no lo critico todo lo contrario creo que Gedeón quería estar completamente seguro de la voz y la voluntad de Dios y eso no creo que está mal porque le pidió al Señor pues una confirmación y el Señor le dio todas las confirmaciones que necesitaba entonces podemos ver ese principio en primer lugar que nuestra devoción al Señor debe estar por encima de nuestra devoción a la familia y en segundo lugar cuando ponemos al Señor en primer lugar nuestra familia también puede ser convertida o puede ser eso testimonio para que nuestra familia se convierta entonces el mejor testimonio ejemplo que podemos dar a nuestras familias es amarlos por encima amar al Señor por encima de ellos mismos es la mejor manera de amarlos dicho sea de paso no amarlos a nuestra manera o como ellos quieren sino amarlos con el amor de Dios pero yo no puedo amarlos con el amor de Dios a menos que el Señor sea mi primer amor y cuando el Señor es mi primer amor entonces sabré amarlos bien vamos a seguir vamos a tomar el siguiente punto que es el amor a Jesús antes que a uno mismo Señor correcto no como los padres de ahora que dicen que aman a los hijos pero pues hacen todo lo que los hijos dicen es decir en vez de hacerles un bien le están haciendo mal y a los ojos de lo que estamos viendo se le está dando prioridad a los hijos antes que a Dios entonces ahí hay un desorden y eso no viene sin consecuencias van a haber consecuencias continuamos entonces ya entonces mencionamos nuestra devoción al Señor por encima del temor a los hombres ya lo vimos confesar al Señor públicamente ahora nuestra devoción al Señor por encima del amor a la familia pero ahora quizá de pronto todavía más más la medida se sube es decir todavía nos están llevando a un peldaño más arriba cuál es ese peldaño más arriba versículo 38 al versículo 39 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará bueno esta es la primera referencia a la cruz es decir tuvieron que pasar diez capítulos para que el Señor diese la primera referencia a la cruz en el evangelio del Mateo no sé si era la primera mención en el ministerio terrenal pero sí por lo menos la primera mención de la cruz en el evangelio ahora la cruz hoy en día el significado de la cruz pues como que se ha perdido porque para nosotros hoy en día la cruz tiene que ver con algo santo las iglesias suelen poner cruz la cruz hay canciones que se dedican incluso a la cruz pero es que la cruz en aquel entonces era señal de oprobio señal de rechazo como ya veremos más adelante entonces el Señor pues está hablando del evangelio y hablar del evangelio habla de la cruz entonces aquí nos habla dice el que no toma su cruz y sigue en pos de mí pero vamos a citar esta enseñanza un poquito más completa para que podamos hablar es Mateo 10 38 y 39 pero vamos a ir a Mateo capítulo 16 del 24 al 25 Mateo capítulo 16 del 24 al 25 esta palabra vamos primero a entrar en contexto esta enseñanza de tomar la cruz de perder la vida por causa del Señor no es aislada ni pues solamente se menciona acá es una enseñanza enfática del Señor en los evangelios es una enseñanza enfática del Señor en los evangelios a tal punto que esta enseñanza aparece en los cuatro evangelios por lo menos una vez esta enseñanza aparece en los cuatro evangelios por lo menos una vez entonces esto nos da a entender en los cuatro evangelios de el Señor de de